Siguiendo instrucciones de la señora Procuradora General de la Nación, nos encontramos en el día de hoy en el municipio de Saravena, adelantando reuniones presenciales con la sociedad civil, personeros, alcaldes municipales y periodistas. La Procuraduría General de la Nación ha estado acompañando desde el día 1 que se presentaron estos lamentables sucesos en el departamento a las personerías. Hemos estado trabajando de manera articulada y conjunta. Remitimos una comisión extraordinaria que hoy completa 10 días de acompañamiento a las cuatro personerías municipales, trabajando principalmente para la toma de las declaraciones por los hechos victimizantes que viene sufriendo esta población. Al día de hoy tenemos un balance de 547 declaraciones tomadas de manera conjunta, de estas el 44% corresponde a ese apoyo de la Procuraduría y las demás en un trabajo valeroso y ágil que han adelantado los personeros. Nos llama profundamente la atención que entre los días 12 y 13 de enero se observa un incremento bastante alto de 165% en la toma de estas declaraciones por hechos victimizantes. En estos dos días solo se recogieron 341 declaraciones, principalmente por hechos victimizantes como el desplazamiento, amenazas y homicidios. Por disposición de la señora Procuraduría General de la Nación ha determinado continuar con el acompañamiento del Ministerio Público hasta el tiempo que se ha requerido. Vamos ahora en una segunda fase de las comisiones extraordinarias que se extenderá hasta finales de enero. De esta manera el Ministerio Público sigue trabajando de manera conjunta por las comunidades de Arauca y siempre la Procuraduría en territorio apoyando a la sociedad civil y garantizando el respeto y la promoción de los derechos humanos.